En la comunidad de Pinalejo, Quimistán, Santa Bárbara, se encuentra una riqueza invaluable. Se trata de la Casa de la Cultura, Dr. Miguel Paz Barahona. Veamos esta riqueza invaluable. Dentro del Museo de la Casa de la Cultura tenemos algunas cosas que fueron pertenencia del Dr. Miguel Paz Barahona, quien fue presidente desde 1925 hasta 1929, está su smoking de gala. Cabe mencionar que fue él el primer presidente en usar banda presidencial y después de él los que presidieron siguieron usando banda presidencial también. Tenemos utensilios de barro, algunos utensilios que denotan lo que es nuestra economía, lo fuerte económico de nosotros como aldea o vía en este caso. Bienvenidos a la Casa de la Cultura de Pinalejo. Mi nombre es Adi Castro, soy el encargado del museo y estoy aquí para darles una pequeña probadita de lo que puede ser la visita en este lugar tan bonito que denota tanta cultura y tiene para los habitantes de la vida. Y tiene para los habitantes de Pinalejo y Quimistán en general, o mejor dicho para todos los hondureños, lo que es un poquito de identidad como catrachos que somos, pajizos catrachos en este caso. En este caso tenemos algunas pertenencias del doctor Miguel Paparabona, tenemos el traje de gala de él, que fue el que usó cuando él fue presidente. Él fue presidente desde 1925 hasta 1929. También tenemos por aquí la cama, que es la que él usó. De hecho, esta casa es original en un 90-95% sus paredes, sus vigas, salvo el techo que ya estaba destruido. Se optó en el 2008 por restaurarla y poder traer así visitas para nuestro edificio, para nuestra comunidad. Tenemos artesanías de barro que fueron encontradas en Trujillo. Esta las encontró una persona que estaba en una excavación y pues decidió traerla para aquí. Les mencionaba anteriormente que tenemos utensilios que denotan nuestra cultura como tal. En este caso podemos también observar la primera silla de odontología que fue utilizada aquí en el lugar. Fue usado por el esposo de Doña Blanca, viuda de Arreaza, hace mucho tiempo. Fue la primera silla usada en Pinalejo de odontología. También tenemos por este otro lado la fotografía de personas que han sido personajes representativos para nuestra comunidad. Algunos que lastimosamente ya fallecieron y otros que asimismo están vivos y aún están haciendo que Pinalejo salga a lucir a todo lo que es Honduras. Tenemos personalidades como la Mardoqueya, que es originaria de aquí, de Pinalejo, Quimistán, Santa Bárbara. Tenemos algunas fotografías de Don Luis Fernando Ramírez, llamado La Coneja con mucho aprecio. Es un muy, muy, pero muy buen gastroenterólogo que trabaja en el Hospital del Valle. Tenemos al profesor Marco Tulio, que fue vicealcalde del municipio. También tenemos otras personalidades que han sido fundamentos para nuestra comunidad y nuestro municipio en general. Algunos nos han comentado de qué personalidades de fútbol han salido de aquí, de Pinalejo. Justamente eso le iba a comentar, que tenemos a Francisco Javier Toledo, que fue con quien fuimos al Mundial del 86. Él es nacido y crecido en Pinalejo también. Entonces, sí, la verdad que sí, él es nativo de Pinalejo. Y al igual que él, que se destaca en el fútbol, tenemos personalidades que han salido de Pinalejo y que son cantantes, que son artistas. Una descendiente directa del Dr. Miguel Paparadona, vive en Estados Unidos y ella es artista. Ella pinta cuadros y cosas así. Ella es muy conocida en Estados Unidos también. Me llama la atención entonces el traje. Este nos comentaba usted que era el traje que utilizó... El Dr. Miguel Paparadona. Y también me llama la atención el dato que nos dijo que esta banda, por primera vez, la estaba utilizando un presidente de la República. De la República de Honduras. Él fue el primer presidente. Los dos primos hermanos de él, que son Luis Bográn y Francisco Bográn, que crecieron en Pinalejo también, fueron presidentes, pero por un periodo más corto. El Dr. Miguel Paparadona fue quien logró sostener su periodo completo de presidencia. No, no, no. Sí. Me llama la atención porque imagínense, solo pongas a pensar, ¿verdad? Por primera vez, estamos, remontémonos al año en el que Miguel Paparadona iba a utilizar esta banda. Casi 100 años atrás. Casi 100 años, ¿verdad? Sí, porque fue en 1925 donde empezó su periodo presidencial y estamos en el 2021, casi 100 años. Casi 100 años. Son 96. Es interesante. Sí. Y por primera vez, por primera vez, utilizando la banda, la que ven ustedes aquí, la banda presidencial, me imagino yo de que, sin duda, ha sido algo emblemático, ¿verdad? Sí. Quedó prácticamente en la historia. Y ya ahora todos los presidentes que han venido a lo largo de la historia han estado utilizando esta banda. Entonces, imagínense, ¿verdad? La satisfacción de ser pajizo. Exacto. Me imagino, ¿verdad? Así que, si tú eres de aquí, de Pinalejo, y estás en Estados Unidos, y estás viendo esto, si no, te vas a sentir orgulloso de que esto está aquí. Es interesante, ¿sabes? Ahora, nos estaba comentando también sobre la silla, la primera. La primera silla de odontología en Pinalejo. ¿De odontología? Sí. ¿Verdad? Figurémonos, figurémonos que estamos allá. ¿Y cuándo? ¿Tiene algún dato de más o menos en qué periodo de tiempo se comenzó? No, esos son datos extraviados. Lo que sí sabemos es que, según lo que cuentan los relatos de la gente en aquel entonces, la odontología era más ortodoxa. Usaban el doctor, en este caso, el que iba a hacer extracciones, ponía al paciente que se tomara un trago de guaro o de agua ardiente para que se le durmiera la boca, y después, con tenazas, extraía, con tenazas normales, extraía los dientes que iba a sacar. ¡Ah, bien! Eso sí está interesante. Ahora imaginemos, nos damos en aquellos entonces, cuando la silla surgió, y por primera vez, se van a hacer prácticas, las extracciones, prácticas bucales, va a la odontología, y están aquí. Imagínense ustedes sentados aquí en esta silla, y le van a hacer esa práctica odontológica, de esa forma, con guaro, para que se duerme el paciente prácticamente, y le van a hacer la extracción. ¡Qué interesante, ¿verdad? Tenemos por aquí también el cuadro que representa a las personas que son originariamente de Pinalejo. Si ustedes notan, es un campesino con su jícama jalando agua, su machete en la cintura, su caña. Normalmente, cuentan los relatos de nuestro lugar que el nombre de Pajizo viene a los encuentros deportivos. Normalmente, entre Pinalejo y Kimistán siempre ha existido una rivalidad. Sí, entonces, cuando habían partidos de fútbol entre Pinalejo y Kimistán, la población de Pinalejo iba a ver el partido a Kimistán, y los de Kimistán, que le llaman garrobos, gritaban, ¡Agarren ese pajero! ¡Agarren ese pajizo! Entonces, automáticamente, por ser altos y delgados, entonces, esa es la contextura de un pajizo de corazón, de un pajizo 100%. Eso prácticamente está como lo que dicen del catracho, ¿verdad? Sí. A las tropas de ejércitos, de soldados, así lo declaraban, ¿verdad? Catracho. Exactamente. Exacto. Pero, también había un término así, porque su embarcación llegaba a tener esa explicación. Exacto. Entonces, Satrush era la... O sea, es casi similar, ¿verdad? Es casi similar, solo que en este caso fue con encuentros deportivos. Exacto. Y es una característica física. Pero, Sadi, ¿actualmente logramos encontrar personas así en la actualidad? Sí, tenemos ya las personas más longevas de lo que es Pinalejo. Personas como el señor de la fotografía que teníamos por allá, que él es un señor que nació y creció aquí en Pinalejo también. Él era muy buen subador, según lo que cuentan los relatos de nuestra comunidad. Sí, porque ahora prácticamente yo logro encontrar personas así, pero empecé a llevar su... su... Gica, ¿verdad? Gica, man. Llevan su... 3 litros, ¿verdad? Sí. O su hielerita Coleman. Exacto. No me van a ver tan así, tan... típico barro de la televisión alimentaria. Aquí en la cocina tenemos prácticamente lo que denota lo que es la cultura de Pinalejo en sí. Podemos notar algunas piezas de barro, algunas piedras para ser mujeres, como se le llama. Las piedras para ser mujeres, lo que fue reemplazado con el molino de la masa aquí en el pueblo para echar tortillas. Cuando las mujeres andaban, o las señoritas andaban en aquellos entonces con ganas de hacerse de marido, entonces los... Existe un relato que al hombre lo llevaban a vender un trozo seco de madera con hacha sin filo para probar que sí podía mantener a su esposa. Y a la mujer la ponían a moler no sé cuántas... qué cantidad de maíz cocido con una piedra como esta, para ver si ella podía darse el lugar como mujer de la casa también. Interesante, ¿verdad? Ya me imagino a la mujer moderna ahora... Queriendo moler en estas piedras. ¿Verdad? Qué interesante, ¿verdad? Sí, tenemos, en este caso tenemos lo que son las cucharas. Las cucharas de aquellos tiempos que eran con medidas. Esto que tenemos por aquí es un oasis. Este que está aquí. Sí, de hecho está en buen estado, funciona todavía. Hace tres años nosotros lo probamos. ¿Cuál era la función? Lo mismo que lo haces y solo que es más puro. ¿En serio? Este envase de cemento y de piedra caliza se llena de agua y aquí abajo empieza a hacer la filtración por goteo. Tarda entre tres y cuatro horas en humedecerse la piedra y empezar a gotear el agua. Es un agua muy fresca. Entonces prácticamente el agua que sale de ahí ya viene saliendo como por decirlo así purificada. Ya es agua purificada más que el agua embotellada que nosotros tomamos normalmente. Esa es la función de este. O sea que prácticamente a lo largo de la historia la tecnología siempre ha ido como... Evolucionando. A su ritmo, ¿verdad? Según las necesidades que las personas han ido teniendo, ¿verdad? Tenemos algunos más utensilios de barro, tenemos una tabla para... Hoy en día la usan para cuajada, para moler, también grandes cantidades de masa. ¿Estas piezas aquí están aquí en la Casa de la Cultura porque son únicas, porque las utilizó una persona insignia en el hogar o por ser una pieza que representa de forma general al hogar? En este caso más que todo es solo para representar lo que es nuestra economía y nuestro recurso hace unos tantos años atrás. Piezas originales que podemos ver que fueron usadas por gente quizás las planchas de brasa, que son piezas que se usaron aquí en la aldea, en Pinalejo. Y si lo utilizaron personas... Personas, las más longevas de aquí del lugar, de repente las usaron. Esta Casa de la Cultura llegó a ser o fue la casa de habitación del presidente Miguel Paparagona. Esta casa la construyeron los papás del doctor Miguel Paparagona. ¡Wow! Imagínense que en 1863, que él nació, la casa ya estaba. Ajá, 1863. Estamos hablando que al 1900 son 37, al 2000 son 137, más 51 años que llevamos son 158. Tiene cerca de 170 años aproximadamente la casa. ¡Wow! Es de Bajareque, su techo, sus vigas son originales, sus corredores. Ajá. Hay algunas cosas que se han cambiado porque ya no se encuentran de lo que tenía la casa. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo... Sí, ha sufrido de ciertas modificaciones y mejoras, a mí me imagina. Sí, podría ser de que ha sufrido de mejoras por aquello de que ya no se encuentran. Por ejemplo, las bisagras que usan las puertas de esta casa, son bisagras de herrero. Ajá. Que ya hoy en día estas no las fabrican. Esta es una bisagra para puertas. ¡Wow! Ajá. Unos clavos, si ustedes fijan, los clavos son cuadrados. Ajá. Entonces, prácticamente son bisagras, clavos, hechos artesanalmente por un herrero. Por un herrero, ¿verdad? Sí, por un herrero. ¡Wow! Y eso prácticamente era de lo que estaba hecho la casa, ¿verdad? Es, por eso le decía, que ha sufrido cambios porque ya no se encontró. Correcto. Porque ya no se encontró. Ya no se hacía. Y se volvió y tocó que cambiarlo siempre. Correcto, sí. Entonces, ¿a qué más? Pero me imagino que, por ejemplo, me hablaba al principio del techo, ¿verdad? ¿También ha sufrido de ciertas mejoras o se conserva? Se conserva en sí la estructura y todo lo demás. Solo que se le incluyó la mejora de ese tipo de protector que tiene debajo de la teja. Entre la madera y la teja. Para que si una teja se quiebra, no caiga la gotera aquí, si no se rebale por ella. Ajá. Correcto. Es una manera de protección. Sí. ¿Y la madera que tiene? Es la original. Es la original. Es la original de la casa. Wow. Toto. ¿Verdad? Ahora, por ejemplo, usted toca estas vivas. Son corazón de cote. Ajá. Aquí no le entra un clavo así nomás. Tiene que perforar con taladro para poder meterlo porque se quiebra el clavo. Wow. Imagínense. Interesante. Con respecto a la administración del lugar, que era lo que me consultaba, pues, la municipalidad de Quimistán, bajo las gestiones de doña Albertina Sandoval, han hecho mejoras dentro del local para que se logre ver más bonito y con esfuerzos también propios de lo que es el Consejo Local de Cultura. De ahí viene de repente parte de los fondos que sirven para darle mantenimiento. En temporada abierta, cuando hemos estado facilitando la entrada a las visitas, lo que hace el Consejo Local de Cultura es que tiene una alcancía donde las visitas depositan voluntariamente lo que deseen. Eso sirve para, de repente, mantener limpio y otras cosas. Sí, es interesante saberlo, ¿verdad? Porque nosotros estamos haciendo el reportaje, pero si yo como un individuo quisiese venir a formar parte o vivir la experiencia de esta historia, quizás me pregunte, ¿verdad? Exacto. Si logro llegar ahí, ¿cómo puedo entrar? ¿Será que tengo que contribuir? No, que pagar una entrada. Exacto. Quizás se puedan preguntar. A diferencia de otros lugares, aquí es voluntario. Puede ser desde 20 lempiras hasta un millón de pesos si quieren, no hay problema. Sí. Entonces, porque al final es para mantener la identidad de lo que es Pinalejo en sí. Algo muy importante es que cabe mencionar que en honor al cumpleaños del Dr. Miguel Paz Barahona, nosotros hacemos el Pinalejo Fest. Es una fiesta folclórica que hace mención al cumpleaños del Dr. Miguel Paz Barahona. Este cumpleaños fue, él nació el 4 de septiembre de 1863. Entonces, en acuerdo con el Consejo Local de Cultura, decidieron hacer una fiesta todos los años para poder recaudar fondos y poderle dar realce a la comunidad como tal. Entonces, distinto a lo que mucha gente piensa, que algunos habían dicho, cambiaron la fecha del día del pajizo, que es allá por diciembre. Entonces, pero no, el Pinalejo Fest, nosotros lo realizamos con danzas folclóricas, con los artistas nacionales, venta de comidas típicas del lugar. Y se realiza normalmente en el mes de septiembre de cada año. Y pues, obviamente, por cuestiones de pandemia, pues se ha suspendido la actividad. Pero después, confiamos en Dios que después, al terminarse esto, pues logramos retomar nuevamente la actividad del Pinalejo Fest. Música 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 Música